Hola Fernando, bienvenido a la revista Whatsapp. Bueno, gracias por tu invitación. Estamos, o sea, el libro historias de la televisión colombiana, ¿de dónde salió la idea? Bueno, esa idea, esa pregunta, bueno, esa pregunta del millón. Desde pequeño siempre me llamó la atención el tema de la televisión colombiana. ¿Cómo llegó eso? La curiosidad es saber los nombres de los autorartistas y seguir paso a paso su trayectoria en la televisión. Daban en ese entonces lejos del nido, estamos hablando hace más de 30 años. Y a mí me llamó la atención, o sea, no es tanto, no es tanto, no es tanto, no es tanto. Y decidí yo con una pasión indescriptible por tener la televisión y a los 18 años decidí empezar esa tarea. Sin salir en la camisa, donde se va la gente, me está metiendo. Y ya, o sea, ya llevas 18 años escribiendo el libro. 22 años. 22 años. Duró la investigación. Y ahorita, ¿qué viene? O sea, el libro, ¿cuándo sale? O sea, el libro, el libro está en producción. Estamos en todas las diligencias de los auspicios, de la comercialización, la diagramación, todo eso. Ya, después anunciaremos la fecha en la que ya esté listo. O sea, no hay todavía la fecha. Después la anunciaremos. Porque está en producción, la diagramación y todo eso. Ok, ¿los actores saben que este libro va a salir o todavía? Sí, 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 por supuesto, porque el libro fue hecho con base a las entrevistas realizadas a 900 personas en la televisión. Ya varias de ellas fallecidas, pero yo he mantenido el contacto con ellos por Facebook, por los e-mails y otros con los que me comunico por teléfono. Y ahorita en la actualidad hay varios también, o sea, desde esa época hasta ahorita. Sí, claro, claro que sí. Además la comunicación con los actores de los últimos tiempos ha sido permanente. La diferencia y la diferencia me imagino que es totalmente... Sí, totalmente bárbara. Pero ante todo lo que les interesa el libro, el tema, los actores veteranos. Hay otra cosa que tú estás haciendo que se llama premios homenaje a nuestra televisión. Televisión colombiana. Eso también me imagino que viene una cosa unida con la voz. Sí, porque la idea de hacer los premios es pasado en el libro, en la investigación. Simplemente que es algo ya audiovisual, porque se establecieron 150 categorías que recopilan la historia de nuestra televisión desde el 54 hasta la actualidad. ¿Y esos premios cuándo se van a realizar? Junto con el lanzamiento del libro. Después anunciaremos la fecha una vez tengamos ya todo concretado. O sea, va a ser como unos premios tabinovelas o algo así. Sí, pero con la diferencia que es un homenaje a toda la historia de la televisión, que nunca se ha realizado en Colombia, nunca se ha premiado a los actores o nunca se ha puesto a competir a los actores por trayectorias. ¿Un teléfono, un email donde te puedan ubicar? Exacto, bueno, mi email es fersar, como decís, fernandosarmiento049.com Puedes ingresar a la página de Facebook fernandosarmiento, premios de Colombia, o al grupo de Facebook, premios homenaje a nuestra televisión, categorías y nominados. ¿Nos puedes regalar un saludito para los lectores de la revista, por favor? Bueno, a todos los invito a que estén pendientes de los premios homenaje a nuestra televisión y a este libro de la historia de la televisión que va a servir no solamente para la Facultad de Comunicación Social y Producción de Televisión y Cine, sino también a todo el colombiano en general que ha vivido la televisión en Colombia. Gracias.